SIGSI GUARICO NOTICIAS SIGSI GUARICO NOTICIAS El noticiero de la revolución irreversible Hola que tal amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero SIGSI GUARICO NOTICIAS El noticiero de la revolución irreversible Quien nos acompañará el día de hoy, María Betania Morillo Comencemos SIGSI GUARICO NOTICIAS El gobernador del estado, Guarico Ramón Rodríguez Chacín Informó en rueda de prensa los nuevos planes de producción agrícola en la entidad llanera El mandatario regional destacó que el gobierno bolivariano Ha invertido más de 80 millones de bolívares Para garantizar la producción agrícola en el estado El estado, Guarico, este trimestre en agricultura Está recibiendo 80 millones de bolívares en inversión De los cuales 71.500.000 El gran porcentaje, casi el 90% Es inversión de la gobernación del estado Guarico Porque los recursos de la gobernación del estado Guarico Es de los guariqueños y para los guariqueños De igual forma, acotó que tienen un proyecto integral de desarrollo agrario Con tecnologías de riego con una inversión De 2.470.000 bolívares Para los municipios Pedro Sarasa José Félix Rivas Y Santa María de Ipire José Amador Franco Núñez Secretario General de Gobierno En reunión con autoridades del Comando Popular Militar Informó que no dejarán de trabajar Por garantizar el abastecimiento en el país Núñez afirmó que se encuentran dispuestos A generar una respuesta oportuna y favorable Al beneficio de la comunidad Hemos llevado adelante 454 inspecciones Que nos han permitido importantes incautaciones o comisos Que han sido puestos a la venta Y al alcance, por supuesto, de la ciudadanía Estas manos inescrupulosas Que no solamente acaparan Sino que engordan los materiales Contribuyen al mal llamado bachaqueo Que no es más que la comercialización ilegal De los productos de primera necesidad Jugando con la alimentación Jugando con la salud Y con la higiene del pueblo En este sentido Se hizo un llamado al pueblo guariqueño A reportar a través del 0800 Guarico 0800 Denuncia O mediante la Superintendencia De Precios Justos Para cualquier actividad Relacionada con el tráfico ilícito De los productos de primera necesidad El registro nacional Una mujer dio inicio este 2 de mayo En los distintos municipios y parroquias Del estado guarico Con el objetivo De avanzar en la estructura organizada De las mujeres venezolanas Esta jornada ayudará a las mujeres De todo el país A fortalecer la participación femenina En la política Desarrollo cultural y social Así lo informó Carolina Malavé Presidenta del Instituto de la Mujer En el estado guarico Desde acá, desde San Juan de los Morros Y desde el estado guarico Hemos arrancado con alegría Y en todos los espacios Está este punto de registro Para que todas las mujeres Acudan masivamente Voluntariamente A registrarse En esta gran organización de mujeres Hoy en el estado guarico Ya se encuentran registradas Más de 7 mil mujeres En todo el estado guarico Cada día va aumentando esta cifra Así que las mujeres comprometidas Con el legado del presidente Nuestro presidente eterno Hugo Chávez Nuestro presidente Nicolás Maduro El gobernador del estado Ramón Rodríguez Chacín Nuestra combatiente Carola Martínez Todas y todos unidos En este gran poder feminista Esta plataforma agrupa A más de 400 colectivos feministas Del país Cuyo registro se mantendrá Hasta el 17 de mayo Cada vez más Se suman más guariqueñas Se suman más mujeres valientes Guerreras, heroicas Donde vamos aquí a realizar Y vamos a demostrar Hacer una demostración Que las mujeres Somos del tamaño Del compromiso Que se nos presentan Y aquí este sueño Cumpliendo el sueño Y el legado De nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría En la entidad llanera Se espera registrar A más de 81 mil mujeres Quienes conformarán La plataforma única Para profundizar La lucha por los derechos Y la inclusión social Para noticieros Cixi Huarico Ángel Padrón Cixi Huarico Noticias Más de 200 voceros Del consejo presidencial Se reunieron en la capital Guariqueña Para evaluar los avances Logrados en revolución Más de 200 voceros Del consejo presidencial De todos los estados Del país Se reunieron en la capital Guariqueña Para evaluar las propuestas Y los avances Obtenidos en revolución Todos ellos están Congregados aquí Para construir El documento Propuesta Conforme al mandato Realizado Por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro El día 23 de marzo Donde solicita Al poder popular Darle continuidad A lo planteado Por el comandante Hugo Chávez Fría En el alo teórico Número 1 Relativo a cómo Profundizamos El proceso Revolucionario En nuestro país Y cómo efectivamente Esas cinco dimensiones Que él estableció En aquel momento Se ha avanzado en ello Estos voceros Son los encargados De plantear Al consejo presidencial Las soluciones A las inquietudes Que presentan Las comunidades Y el poder popular Respondiendo A la propuesta Que nos dio En el mes de marzo Nuestro comandante Obrero Presidente Nicolás Maduro En relación Al reglamento Orgánico Del consejo Presidencial Entre ellos Nosotros lo estamos Discutiendo hoy Para después Llevar a la plenaria Ampliada Donde van a estar Todos los comuneros Voceros De la unidad Ejecutiva De los distintos Estados Y de las distintas Comunas Que integran Al país Para ser discutido Para darle De funcionamiento Mi participación Aquí bueno Es en la mesa De cultura Y comunicación Y bueno Aportando Nuestro grano De arena En todo lo que se puede Tratando de cambiar Esa cultura Que tenemos Vivir el otro En los genes Que nos está Matando Poco a poco A los venezolanos Pero a través De las comunas Las hemos ido Cambiando Poco a poco Gracias a Un legado Que nos dejó Un gigante Como fue Nuestro comandante Hugo Chávez El documento Será sometido A consideración En la segunda plenaria Del consejo presidencial De gobierno Para luego Ser entregado Al presidente De la república Para Cixi Huarico Noticias Estefany Blanco Cixi Huarico Noticias Mujeres revolucionarias De la entidad Llanera Participaron Activamente En el censo Para el registro Nacional Una mujer En el municipio Francisco de Miranda En el estado Huarico En el acto Participaron Madres del barrio De la ciudad De Calabozo Yo me siento Muy orgullosa Y contenta De pertenecer Ahora en una mujer Ya que esto Es una plataforma Que nos termina Y nos permite De unificarnos Como mujer Como lideresas De nuestra revolución Bolivariana De Venezuela Yo como mensaje Le hago Le hago el llamado A las mujeres De todo el municipio Y a nivel nacional Y a todas las mujeres De Venezuela Que se registren En esta plataforma Ya que de acá Tenemos muchos Muchos objetivos Por ejecutar Y insto A otras mujeres También De mi patria Hermosa y bonita A que también Se incluyan Para salir adelante Y para que Verdaderamente Nos valoremos Como lo que somos Como mujeres Cabe destacar Que estos censos Se estarán realizando En las distintas Plazas del país SIG Siguarico Noticias A continuación Los dejaremos Con un trabajo especial Realizado por el equipo De SIG Siguarico Noticias Acerca del registro Una mujer En Venezuela Uno de los grandes logros De la revolución Es que ha permitido Reivindicar a la mujer Construyendo un poderoso Liderazgo femenino Dándole participación En todos los ámbitos Por esta razón El gobierno bolivariano Trabaja día a día En la articulación De los distintos Movimientos Y liderazgos femeninos En función Del fortalecimiento De la revolución bolivariana La construcción De una sociedad Con plena equidad De género Y promoviendo Los vínculos De amor Hermandad Solidaridad Reciprocidad E intercambio De saberes Entre los movimientos Colectivos Y liderazgos femeninos Revolucionarios Generando así Acciones Para defender Los derechos Fundamentales De todas las mujeres Es por ello Que una mujer Ha dado inicio En todo el país Al registro De mujeres Para impulsar Espacios de formación Y fortalecimiento Del liderazgo político De las mujeres Venezolanas Razón por la cual Se han establecido Puntos calientes En cada una De las plazas Del país Donde mujeres Revolucionarias Y luchadoras De nuestra patria Pueden inscribirse Y formar parte De este nuevo logro De la revolución bolivariana Dicho registro Dio inicio Dio inicio El día 2 de mayo Desde entonces Cientos de féminas Han acudido masivamente En cada uno De estos puntos En el estado huarico Se espera la inscripción De más de 80 mil mujeres Y más de 2 millones En toda Venezuela Como meta inicial Las venezolanas También pueden registrarse En la unión nacional De mujeres A través del portal web www.unamujer.org.be Esta herramienta De inscripción Busca facilitar El ingreso De las mujeres Del país A esta plataforma Unitaria Que conformará Un instrumento Político Responsable De defender Los derechos De las mujeres E impulsar Políticas públicas Con igualdad De género La mujer venezolana Es luchadora Y soberana Es por ello Que la revolución Bolivariana Las ha enaltecido Día a día Sip Siguarico Noticias De esta forma Hemos llegado al final De su noticiero Sip Siguarico Noticias El noticiero De la revolución irreversible Les recordamos Seguirnos a través De nuestras redes sociales Arroba Video Sip Siguá Arroba Sip Siguarico Y Arroba Guarico Televisión Hasta luego Sip Siguarico Noticias El noticiero De la revolución Irreversible Sip Siguarico y Sip Siguarico midnight Ann Are Siguarico